Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de lo básico para Corel Draw 6 para que aprendas a hacer diseño gráfico y trucos para letreado de diferentes formas Ok, lo prometido es deuda Para este episodio les dije que le iba a mostrar un sitio donde yo descargo todo tipo de letras que puedas encontrar aquí que son 100% gratis El sitio se llama 1001 Free Funds Voy a ponerles el link en la descripción abajo Y de nuevo, claro, los invito a que miren completamente este video porque es necesario que aprendan todo lo básico si tú eres principiante Así que si no has mirado el primer video, la primera parte te invito a que cheques ese video primero antes de mirar este Vamos a descargar un letreado que a mí me gusta en lo personal y que pienso que a mucha gente le gusta Este tipo de letreado ya lo descargué yo Ustedes nada más van a presionar donde dice Download Y solito se va a descargar a su computadora Les garantizo es 100% seguro Bueno, una vez que se descargue en su computadora y ya está el file ahí Ustedes le van a presionar Open o Abrir Solito lo va a detectar su software que es CorelDRAW6 Bueno, como ven aquí yo ya tengo un diseño listo y les voy a mostrar como ustedes pueden arquear cualquier tipo de frase con cualquier tipo de letra que ustedes descarguen en línea y como pueden agregarle lineado a sus letras como lo miran aquí Ya que descargué Font que me gustó Vamos a escribir la frase Sticker Aficionado Es necesario que se acuerden el nombre de las letras que a ustedes les gustó Ahora, como les dije en el primer video anterior automáticamente va a salir en Arial que es esa Ahora vamos a buscar esa frase que es esta Canterbury Ahí está ya La palabra Sticker Aficionado Bueno, vamos a hacer la estrella primero Vamos a hacer una estrellita así Y todas las figuras geométricas van a ser sólidos La cortadora lo va a cortar nada más así como ya se mira Vamos a agregarle el número 1 Ya está la letra ahí Si miraste el video el episodio número 1 te vas a acordar que te dije que esto lo puedes tú cortar en la figura Digamos, quiero mi estrella así color roja Ahora, para que esto se corte nada más elegimos la estrella y el número y otra vez vamos a usar esta que es Trim que es cortar o recortar y ya quedó así Ahora, ¿cómo lo hacemos para arquear esto? Bueno, lo que vamos a hacer es un círculo y ahora vamos Si ustedes quieren centrar algo van a escoger la letra y van a presionar en sus teclas de su computadora sea portátil o sea desktop de casa hacia el lado izquierdo hacia abajo hay una tecla que dice Shift y tiene una flechita hacia arriba van a presionar esa tecla que dice Shift la van a dejar presionada y con el mouse o con el ratón o sea con el escáner del centro van a elegir el círculo y van a presionar la letra C de casa que significa centrar y como ven ahí ya está centrado vamos a elegir la palabra sticker aficionado y aquí arriba donde miran Text o texto en español vamos a bajar donde está la letra así como inclinada hacia abajo dice Fit Text Path To Path perdón que significa que vas a poner la letra hacia sea la figura que tú uses sea un cuadro o sea un círculo presionamos y aquí como ven ya está ahí lo miras antes de que tú escojas ya más o menos te das una idea así es como lo quieres presionas clickea una sola vez y pum así está pero lo quieres mover y miras que se sigue moviendo ahora que vamos a hacer ahí pues clickeas en el círculo y como te había mencionado en el primer video vas a separar esto porque la letra sigue unida hacia el círculo Break Apart ahora ya puedes remover el círculo y así se queda ahora sigue la palabra YouTube y aquí usé este tipo de letra que a mí me gusta que está muy visible pues y ahora lo que vamos a hacer es agregarle como aquí lo miran en el lado izquierdo le vamos a agregar esa línea alrededor ¿cómo hacemos eso? bueno esto es muy importante que pongas atención ok ahora lo que vamos a hacer es miras esta como X aquí sea en el mouse o sea en el escaneador de tu computadora o laptop vas a clickear izquierda luego vas a bajar al color rojo y presionar derecha ahí ya está ahora lo que hacemos nos vamos para acá arriba donde dice effects en inglés effects o en español efectos lo vas a bajar donde dice contour presionas eso y miras aquí vas a clickear acá y vamos a usar el 2 y punto 1 pulgadas así está bien ok aquí puedes elegir pero necesita ser este el que está sólido anaranjado con un cuadro blanco en el centro y el número 2 punto 1 es necesario que sepas eso lo de abajo no necesitas alterar nada presiona apply y ya como ves ya agregó ahí unas líneas ahora vamos a hacerle un poco de zoom ok ahora nos vamos al lado izquierdo aquí miras este icono que en inglés se llama smart field 2 vas a clickear ahí ahora vas a llenar vas a tocar individualmente cada letra la Y la U la B y la E ahora lo que vas a tocar es la línea que está más afuera no vas a tocar esta porque esta es lo que va a quedar vacío vas a tocar esta para que quede alineado así ok ahí ya está ahora lo que vamos a hacer es muy importante que tú pongas atención acá vas a hacer un clic en la Y y vas a presionar como te digo la tecla que dice shift y que tiene una flechita hacia arriba y la vas a presionar mantenerla presionada y vas a escoger ahora la O luego la U luego la T luego la U luego la B y la E ya están unidas ahora vas a ir aquí donde dice wealth vas a unir youtube ahora vas a agarrar youtube ya que está unida y vas a tocar el lineado de afuera y vas a hacer otra vez lo mismo wealth y ya eso es todo ahora lo bajas ahí porque va a quedar una copia arriba ya puedes agarrar esa y borrarla y ya como ves ya está ahí tu letra lista con un lineado ahora es más te voy a enseñar a cómo poner el cuadro que está ahí en el fondo porque esta es otra cosa muy importante bueno vamos a hacer esto color gris ok bueno a veces quedan unas líneas así nada más cliques todo vas aquí donde está la X y presionas la tecla está a la derecha una sola vez así y ya se va a quitar ok ahora vamos a hacer un cuadro negro así y como ven desapareció todo porque todo quedó atrás y el cuadro ahora está enfrente ahora como pones el cuadro atrás nada más escoges el cuadro en el mouse o en el escáner cliques en el botón del lado derecho una sola vez te va a salir esta lista ahora escoge donde dice orden or order y vete donde dice back back of page o atrás de la página y ya se va a poner atrás el cuadro y todo lo demás va a quedar enfrente bueno amigos esto es todo por este video para el siguiente video te voy a mostrar otros trucos sobre graphic design te voy a enseñar donde tú puedes agarrar tus imágenes logos para tus clientes si tus clientes son de construcción donde puedes conseguir esos diseños gratis sin problema y todo otros trucos más así que no te pierdas el siguiente episodio y por favor mira los videos completos es necesario que tú sepas esto bien y también darle like y suscríbete a nuestro canal si eres nuevo en este canal muchas gracias nos vemos pronto